Hola a todos, sean bienvenidos, a la primera edición de... La gran guerra de volantes lleve... Efectivamente, estamos celebrando la inauguración de este maravilloso evento, así que antes de ponernos a explicar cuáles serán las reglas, pasemos con nuestra reportera de turno para conocer a algunos de los participantes. Hey, hola a todos, aquí Amanda en vivo y en directo. Me encuentro justo en el lugar donde se armará la batalla, es un terreno gélido muy amplio y traicionero, por sus bajas temperaturas y altas probabilidades de derrumbes o avalanchas. Todo parece apuntar a que no será nada fácil hacerse con el oro en esta competencia. En todo caso, es momento de entrevistar a algunos participantes. Hey, usted, sí, usted, ¿podría venir por aquí un momento? Díganme, ¿hubo algún motivo en específico por el que entró a esta competencia? Me obligó mi jefa. ¿Era esto, o la tarea? Me obligó su jefa. Oye. ¡Ya, dominio total del mundo! Voy a demostrarle quién manda a esta bola de inferiores de una vez por todas. No es por presumir, pero se me da muy bien este juego. Me invitaron por el caralibro. Porque quiero hacer comer nieve a un pequeño individuo, jejeje. Yo solo quiero poner a prueba mis habilidades. Mira mamá, estoy en la tele. Bromeas, me encantan estos juegos de guerra. Pensé que sería divertido. Este. ¿Qué? Hace calor aquí, ¿o solo soy yo? Bueno, esos solo han sido algunos de los participantes con los que me he encontrado. Ya aparecerán los demás cuando se dé por comenzado el evento. Volvemos contigo Amelia. Vale, gracias Amanda. Se nota que nuestros participantes están llenos de energía. Pues, entonces. Comencemos con esto. Muy bien, hora de entrar en detalle. Las reglas son simples. Será una competencia con el formato Battle Royale. O sea, que todos son enemigos, y solo ganará aquel que resulte sobreviviente de entre todos los demás participantes. No habrán restricciones para habilidades o poderes, ya que no importa que tan fuerte sea un participante, apenas sea golpeado por una bola de nieve, será eliminado y teletransportado fuera del campo de batalla. Y nos da igual que salga alguien que se pueda teletransportar o hacerse invisible, si no pueden acertarles, es su problema encontrar la manera, nada de lloriqueos. Uff. Espero que les haya quedado claro. El evento iniciará después de los cortes comerciales. Hasta entonces. Raya. ¿Eh? ¿Quién apagó la luz? Oh, lo siento. Déjame quitarte eso de encima. Mucho mejor, ¿no crees? Joder Amanda, no me tires cosas a la cabeza, no es gracioso. Ey, no fue a propósito, salió volando por culpa del viento, no es mi culpa que anduvieses pasando por aquí. Vaya, y yo que pensaba que el que siempre estaba parado en el momento y lugar equivocado era otro. ¿Eh? Nada, olvídalo. Nada, olvídalo. Bueno, es igual. Oh, rayos. Me gustaría quedarme a charlar un poco más, pero tengo que atender unos asuntos con los de producción. En todo caso, suerte en la competencia, la necesitarás. ¿Eh? No sé si quiero saberlo. Eh, da igual. Mejor idea reunirme con los demás. ¿Eh? 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 La verdad. Aquí todo el mundo comienza a aburrirse, como habrás notado. Silencio en la sala por favor. Gracias, lamentamos la espera, pero ahora con todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más, a la transmisión de este maravilloso evento. Yo soy Amelia. Y yo soy Amanda. Y estamos encantadas de estar aquí con ustedes hoy. Jojo, ya veo. Os estabais aburriendo, ¿no es verdad? Bueno, era de esperarse. Después de todo, esta gente lo que quiere es acción. Bueno, lamento haberos hecho esperar. Pero, mi escurridiza reportera no aparecía por ninguna parte. Oye, en primera, mi tiempo como reportera ya acabó por hoy. Oh, cierto. Y en segunda, no me eches la culpa a mí, tú eras la que quería ser esa super dichosa entrada. Eh, bueno. Cambiando de tema. La verdad, es que olvidé mencionar algo importante. Oh, ¿te refieres a lo del invitado especial? Bueno, invitada. Pero sí. Damas y caballeros, saluden a... Hola a todos, me llamo Sirno, y hoy seré vuestra invitada especial. No sabe cuánto me alegra que decidiera venir hoy. Claro, no me lo perdiré por nada. Bah. Obviamente. Estamos jugando en su territorio. Sí, eso es. Oh, espera. Antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Le gustaría decir algo a los demás concursantes? Claro, sólo una cosa. Ya se pueden ir a sus casas amigos, seré yo, quien ganará esto, jajajajajaja. Y, se fue. Sí, y con ello, el evento ha comenzado. Una vez abandonen esta sala, tendrán unos minutos de inmunidad, así que aprovechenlos bien. Y, Em, tú también deberías irte ya. Diviértete un poco. No tienes que decírmelo dos veces. ¡Jo! Pues que así sea. Ladies and gentlemen, show time! Impresionante Pero eso no será suficiente